Hola, bienvenidas y bienvenidos a Sexo en los 15, una iniciativa del Departamento de Orientación de Ciclo 4 para promover derechos sexuales y reproductivos y prevenir riesgos psicosociales de nuestros y nuestras adolescentes del Colegio Delia Zapata Olivella. Soy Adriana Zamora, mucha atención al programa de hoy. Hola, de nuevo este mes conmigo, este 15 de junio estamos haciendo nuestro quinto capítulo de Sexo en los 15. Hoy tenemos la segunda parte de Relaciones de Pareja, el pasado 15 de mayo, hablamos de esas dificultades que se presentan cuando estamos empezando esa vida amorosa y que damos muchas cosas por hecho. Entonces vamos a continuar. La vez pasada quedamos en ese mito de que el amor lo puede todo. Entonces, vamos a continuar con ese mismo. Cuando pensamos, creemos que el amor lo puede todo, nos metemos en la cabeza ideas como que todo se perdona porque es que el amor se perdona. Y no, déjenme decirles que no, no se perdona el maltrato, no se perdonan las humillaciones, no se perdona, o sea, hay muchísimas cosas que yo debo ser consciente que no perdono. Ojo, con esto no estoy haciendo un llamado al rencor y vamos a odiar. No, el rencor, el odio son emociones que solamente le hacen daño a las personas que las sienten. Entonces, es normal, es natural sentirlas, pero hay que trascenderlas, hay que gestionarlas. ¿Listo? Porque si nos quedamos odiando para siempre, pues no. Cuando me refiero a que debemos tener cuidado con ese perdón porque el amor lo puede todo, me refiero a que debemos tener nuestros propios límites. O sea, bueno, yo como novia, yo como novio, ¿qué estoy dispuesto a perdonar? ¿Hasta dónde estoy dispuesto a perdonar? Porque van a haber situaciones, van a haber errores que uno va a estar dispuesto a negociar, a decir, bueno, pues sí, somos humanos, la embarramos, pero van a haber errores que no. Entonces, ahí es cuando no entra esa frase, ¿el amor todo lo puede? No. Porque cuando ya se está agrediendo a una persona físicamente, emocionalmente, económicamente, a veces pasa. Entonces, no podemos quedarnos con ese discurso. Es que el amor todo lo puede. Porque así hay relaciones que se basan en eso. Y no es que ella me perdona todas las infidelidades, porque pues es que el amor lo puede todo y en el fondo ella sabe que yo la amo y yo no... Si no, entonces yo no volvería todo el tiempo con ella. No. Entonces, esa no es la idea. Esas son relaciones tóxicas que se acostumbran a que vuelve y juega, vuelve y juega, vuelve y juega y pues no es la idea. O con eso, manito, o con eso, ¿qué has? De esa misma idea del amor lo puede todo, también sale esa es que siempre triunfa el amor. Al final el amor triunfa. Vean, el amor es muy volátil. Hay amores efímeros. Hay amores... Así como hay amistades efímeras. Pensar que es que el amigo es el que está con uno en las buenas y en las malas todo el tiempo. Vea, entonces uno no tendría amigas. Las amistades son efímeras. Yo estoy en un trabajo, ahí hice dos, tres amistades y fueron muy buenas. Pero ya pasaron, ya me trasladé, ya no tengo más esas amistades. También pasa lo mismo con las parejas, bueno, con la familia distante, ¿sí? Obvio, hay un tipo de amor filial, el de padres, el de hijos, que ese pues ahí se queda intacto, ¿no? Y la idea es transformarlo. Pero eso es que siempre por encima de todo triunfa el amor. Pues no, porque ahí estamos, es metiéndonos en la cabeza una telenovela, no sé, mexicana, venezolana, colombiana, donde es que al final el amor triunfa y por encima de todo lo que digan, todo lo que está en contra de nosotros, así nuestros papás estén en contra, así su ex está en contra, así mi ex está en contra, el amor triunfa. O sea, esas relaciones que son tan peleadas, tan peleadas, pero tan peleadas, ojo, porque si todo su círculo cercano, su familia, las personas que le aman, no están conformes con esa relación, le dicen que no le sirve esa relación, ojo, no se haga el de la vista gorda porque puede ser por algo, ¿listo? Siguiente mito, el de el primer amor es para toda la vida. Ese es muy común en esta edad en la que ustedes están porque lo relacionamos con el primer contacto sexual. Entonces, no podemos evitar pensar, no, pero es que yo ya tuve intimidad con esa persona, entonces, ¿ahora tiene que ser mi pareja por siempre? No, eso tampoco es así. Tú eres libre de escoger tus parejas, tú eres libre de mirar hasta dónde pueden llegar tus relaciones, con mucha responsabilidad, como ya lo dijimos en el capítulo anterior, la idea es que seamos responsables para expresar esas necesidades que sentimos. Entonces, si quieres salir con varias personas al tiempo, listo, pero que esas personas sepan, que no estén engañadas, ¿listo? Si tú vas a estar en una relación exclusiva en la que tú vas a darlo todo por el todo, también que la otra persona sepa, o sea, no demos todo por hecho, ¿listo? Y el primer amor es para toda la vida, pues no, realmente en muy pocos casos es así. Y que suele ocurrir en los casos en que con ese primer amor, ese primer beso, esa primera relación sexual, con esa primera persona hacen de todo y terminan formando un hogar y todo, a veces termina ocurriendo que en una edad madura, como que venga, yo no lo quie, yo no salí, yo no hice, entonces terminan desbaratando hogares conformados de hace muchos años, relaciones de muchos años, o lo contrario, no las desbaratan nunca, pero no son relaciones muy maltratadas, que sienten que son intocables, porque es que llevamos tanto tiempo, tantos años, entonces no se puede, ¿listo? O con eso, manito, o con eso, ¿qué? Otro mito, el de mi media naranja, no, es que esa persona es hecha para mí, está hecha a mi medida, esa persona me la envió Dios, el cielo, las diosas, qué sé yo, el universo, justo a mi medida, no, una idea como esa no existe. En cada parte del mundo hay personas que hacen feeling con uno, que hay esa química y hay personas que no, entonces no nos metamos en la cabeza que es que es solo con esa persona con la que estoy y con ninguna otra, porque pues no voy a ser feliz con otra persona, no, eso no es así. Si eso fuera así, entonces no habrían segundas relaciones que son buenas, terceras relaciones que son buenas. Cuando se muere una pareja, por ejemplo, entonces no encontrarían otra, porque es que esa que se murió, esa era la predeterminada para mí, entonces no, tengámoslo presente. Eso de, es que ella es mi media naranja, no, deje de andar buscando medias naranjas, usted no está incompleto, usted no está incompleta, usted lo que necesita, o bueno, lo que está buscando y chévere si le llega, porque no es que se necesite, es una persona con la que ambos se hagan felices, que ambos aporten a sus vidas, que ambos sientan que de verdad avanzan juntos. Eso es como cuando hay compañeritos de clase que son así bien, bien parceritos, bien unidos y se juntan, es para todo lo malo. Entonces yo les digo, bueno, ustedes no son malos, pero la relación de ustedes dos no funciona, ustedes tienen que buscar otros amigos, siempre que están juntos se meten en líos, siempre que están juntos andan en problemas, siempre, o sea, no es que usted sea la mala influencia, no es que usted sea la mala influencia, no, es que sencillamente juntos no sacan nada bueno y eso también pasa con las parejas. Pregúntenles a cualquier persona cercana, ¿hay parejas con las que uno crece? ¿Con las que uno dice, uff, no, con este personaje he avanzado mucho, me cambió la manera de pensar y pues que todo eso sea para bien, ¿no? Por ejemplo, hay parejas que no voy a conseguir trabajo, compré mis cosas, bueno, muchas cosas, muchas, muchos proyectos se cumplen y hay parejas que incitan a todo lo contrario. No, es que desde que estoy con esta persona yo siento que no avanzo, todo es pelea, todo es negatividad, todo como que hoy es en retroceso, me tocó cambiar de trabajo, ahora donde estoy no me gusta, o con esta pareja peleo todo el tiempo con mi mamá y mi papá, con esta pareja todo el tiempo estamos mal, yo siento que no soy feliz. Vean, ¿cuál es la gracia de tener una pareja? No solo a su edad, sino siempre. ¿Cuál es la gracia de tener una pareja si uno no es feliz? O sea, yo no voy a decir que es tarea de la pareja hacerlo feliz a uno, pero es de las bondades que tiene tener una pareja, ¿no? Es que cuando estoy con esa persona me siento súper bien, siento que fluyo, siento que soy yo, siento que puedo ser yo. Pero cuando sostenemos relaciones en las que actuamos, en las que estamos como disfrazados, como que nos da pena ser nosotros mismos, pilas, ahí no es y no hay ningún afán, frescos, frescas. O con eso, manito, o con eso, ¿qué? Otro mito, muy conocido también, el amor duele. No, es que si no duele no es amor, es que en el amor se sufre. Vean, esa es otra idea que nos hemos dejado vender de las telenovelas. No, es que los amores sufridos esos son. No, es que los amores en los que uno se siente mal, en los que uno llora, eso de quien bien te quiere te hará llorar, no, es que no, ¿en qué cabeza nos cabe que es que para estar bien hay que sufrir? No, no se acostumbren a tener mala vida. Si su pareja todo el tiempo lo celas y todo el tiempo les hace shows y todo el tiempo les hace espectáculo, a ustedes eso no le gusta, pues embarrada, es una persona que me gusta, es una persona que me agrada, pero cuando se pone así me parece que, así como dicen los papás, borra con las patas lo que dice con las manos, una frase así. Entonces, no, o sea, usted no tiene por qué aguantarse maltrato de una pareja. Vean, ya hay chicos que acá me cuentan que el papá y la mamá les maltratan, chicos y chicas. Entonces, ¿se va a conseguir también una pareja maltratadora? No, y usted no tiene ningún afán. Usted está en una edad en la que es muy bonito enamorarse, bueno, enamorarse es lindo a cualquier edad, pero es que en la adolescencia es una cosa tan bella, ese sentimiento es una cosa muy bonita. Entonces, dé ese permiso de sentirlo, pero también dé ese permiso sobre todo de amarse usted, de enamorarse de usted, sí, valórese usted. A usted nadie tiene por qué hacerle el feo, a usted nadie tiene por qué rechazarlo, humillarlo, hacerle sentir mal. Si es una persona así, pues embarrada, pero pues chao, porque no me sirve. O sea, si usted se ama, ¿por qué va a aguantar una situación así? No, el amor no tiene que doler. Es como cuando le decimos a las niñas pequeñas, sobre todo, que es que el muchachito que las molesta es porque siente que a ella le gusta. Entonces, no, es que él la molesta, eso es que está enamorado de usted. No, ¿cómo vamos a meter esa idea en las niñas? Eso es normalizar el maltrato desde que son niñas. Es que si le pegan es porque la quieren. Es que, ¿cómo es que dice la otra frase? Si te quiero, te aporreo. No. O sea, de verdad, no, maltrato, no, de ninguna manera, no. Y tú tampoco tienes ningún derecho de maltratar a la otra persona. Porque a veces este discurso suena de no, yo no permito que me hagan, yo no permito, pero entonces yo sí hago, no, tampoco. Es que así como tú tienes que tener claros tus derechos para que no te los vulneren, tú también tienes que tener claros los derechos de la otra persona, los sentimientos de la otra persona, las emociones de la otra persona, para que no sean vulnerados. ¿Listo? O con eso, manito, o con eso, ¿qué? Otro. No se puede ser feliz sin pareja. A la edad de ustedes es común que como todo mi círculo de amistades tiene pareja, pues yo como no voy a tener pareja, yo no me voy a quedar atrás. Entonces la felicidad es tener pareja. Y si yo no tengo novio, si yo no tengo novia, me vuelvo nada porque es que estoy triste, porque es que nadie me quiere, porque es que yo soy feo, porque es que no le gustó a nadie, porque es que a mí no me paran bolas, porque, oiga, no sufra, eso es solo una parte de la vida. Hay otro tipo de amores. Los amores que se generan con las amistades son muy bonitos y generalmente tienden a ser muy subestimados. Ay, es que amigos hay en cualquier parte. O los amigos no existen. No, o sea, ni lo uno ni lo otro. Ni todo el mundo es amigo, ni tampoco es que los amigos no existen. Sí existen. Lo que pasa es que depende también de yo cómo me comporte con ellos. Las mamás en eso son muy celosas. Decir, esa muchachita no es amiga suya. Ese muchachito no es amigo suyo porque si fuera amigo suyo tal cosa. Esa muchachita no es amiga suya porque, sí. Pero también hay que ver tú cómo estás cultivando esa relación. Tú no puedes esperar que tengas las súper amistades si tú no brindas amor en tus amistades. Si tú solo buscas a tus amigos o a tus compañeros para copiarles la tarea, para exigirles, para, ay, ¿qué me trajo? No me trajo nada, entonces suerte. Ay, venga, déjeme copiar. Ah, entonces no. Mire a ver con quiénes están en el descanso. Acompáñeme allí a capar clase. No, no quiero. Ah, no, mijito, entonces suerte. No. O sea, las amistades se cosechan. Y eso es otro tipo de amores muy bonitos de la adolescencia. Y los dejamos de lado porque por estar pensando que el amor es el de la pareja. El amor de la familia también es otro tipo de amor. Y si me preguntan, ese es el amor más genuino que hay. Porque la mamá y el papá, por mucho que peleen con uno a esta edad, son las personas que más lo aman a uno. Ay, pero ¿qué hay mis cuchos que me van a querer? Sí, sí lo quieren, por eso lo joden, hermano. Es que si su mamá y su papá no lo quisieran, pues les valdría cinco lo que usted hace. Pero ellos se preocupan, ellos están ahí en la juega porque es que este chino cómo se me va a torcer. A veces pasa que un hijo mayor ya la embarró, entonces con el menor son más canzones todavía. Entonces, es que no me quieren. Claro que lo quieren, es más, le voto ahí un dato. Con el hijo que más se pelea es con el que uno más se parece. Entonces, pilas. Y eso que usted tanto raja de su mamá y de su papá, es porque usted se parece a él, a ella. Entonces, pilas. Quíeralos mucho, valórelos. Y ese es un tipo de amor muy especial que también solemos dejar de lado en la adolescencia. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Otro mito. Los polos opuestos se atraen. No, es que si yo soy muy guacha, entonces tengo que conseguirme a alguien que sea todo lo contrario. Es que si yo soy muy conversadora, entonces tengo que conseguirme a una persona bien callada. No. O sea, eso es algo que nos han hecho creer. Y sí, en algunas parejas se genera. Pero si uno le pone lógica, pues no siempre. No, o sea, es más, cuando uno hace feeling con otra persona, eso de la química, es que nos llevamos bien, es porque tenemos cosas en común. Entonces eso de no es que toca a alguien con el que no tenga nada en común, pues tampoco. Eso es como cuando dicen que los que se pelean se aman, o que del odio al amor solo hay un paso. No. O sea, de verdad no relacionemos el amor con malos tratos. Volvemos a lo mismo. Evitemos ese discurso. ¿Listo? Por último, recordarles. Nadie cambia por uno. Ni uno cambia por nadie. La gente cambia porque quiere. Si casualmente fue contigo, súper. Si casualmente tú cambiaste con una persona, fue porque tú quisiste. Porque la otra persona quiso cambiar, pero yo no cambio nadie. Entonces si ustedes están con una pareja que, ay, es que es perfecta, pero yo le cambiaría tal cosa. Entonces no. Es más, la pareja perfecta no existe. Pregúntenle a la persona más enamorada que ustedes conozcan cerca de usted. Siempre van a pelear. Y puede ser por cosas pequeñas, por cosas grandes, por lo que sea. Pero siempre van a haber peleas. Entonces, por favor, evitemos ese discurso. Porque lo que hacemos es distorsionar la realidad. Y empezamos a pensar en las parejas como personas allá, magníficas, perfectas. Y eso no es verdad. Entonces cuando nos damos cuenta que no es verdad, nos estrellamos, sufrimos. Y mejor dicho, parecemos protagonistas así de novela, bien aburridos, bien tristes. Y pues no es la idea. No podemos esperar que alguien sea perfecto porque no lo somos. De hecho, eso es lo bello de la humanidad. Que no somos perfectos y que estamos en constantes cambios. Listo. No fue más en este capítulo. Vamos a mirar qué abarcamos en el próximo capítulo. Chao, chao. Un abrazo. Bueno, esto fue Sexo en los 15. No se pierdan un programa cada 15 de cada mes. Les habló Adriana Zamora Rodríguez, orientadora escolar del ciclo 4 del colegio Delia Zapata Olivella. Puedes seguirnos en El Amor de Mi Vida Soy Yo, DZO, en Facebook. En Bienestar Escolar, DZO, que es el canal en YouTube. O puedes acercarte a la oficina para extender todas esas preguntas, todas esas dudas que tienes. O por el WhatsApp, 303-70-70-78. Chao, chao.